¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! 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 Nosotros, ¡eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se baja! ¡Por esto! ¡No hay nada! ¡Se vio a ver nada! ¡Eeeh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Adiós! ¡Verogena! ¡Verdad! 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 Dígale, dígale a los padrillas que los cojan. Dígale, dígale a los padrillas. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga adopted King! ¡Gracias! 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 ¡Seguro! 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 ¡ questions! ¡Seguro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. 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 La espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, sí Míralo, 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 míralo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga a la izquierda! 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 ¡Venga a la izquierda Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡El otro lado! ¡El otro lado, burro! ¡Al otro lado, Freddy! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con eso no! Sí Ahí Se puede hacer ¡Ahí, hijo mío! 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 ¡Ahí, hijo mío!